Música Jóvenes que quieran estudiar el tecnólogo en procesos de comercio internacional con el SENA ya no tendrán que desplazarse hasta Chía u otros municipios ya que gracias a la gestión de la administración municipal y la Secretaría de Educación se abre por primera vez un tecnólogo en el municipio. Hoy les traigo una gran noticia, el SENA nos abre el primer tecnólogo para aquí para Tocancipá esto en gestión con la administración municipal y obviamente con el SENA. El tecnólogo que tenemos para hoy es procesos de comercio internacional es un gran avance que tenemos para el día de hoy y para todos los tocancipeños ya que es una zona industrial. Para cursar este tecnólogo con el SENA tenga en cuenta los requisitos. Las inscripciones ya están abiertas, las vamos a hacer desde la Secretaría de Educación de Tocancipá en el edificio Blanco, tercer piso o a la línea 315-265-2592. Desde allí vamos a empezar todas las preinscripciones con este tecnólogo. Nuestros requisitos, muy fáciles, ser bachilleres y haber presentado el ICFES esos son los requisitos que debemos tener, obviamente estar inscritos en SENA Sofía Plus y ser mayor de 14 años. Conozca las áreas que se van a estudiar en este tecnólogo en procesos de comercio internacional, una de las carreras más requeridas actualmente por el sector industrial en Tocancipá. ¿Cuál es el principal interés de nosotros? Tenemos 582 empresas aquí en Tocancipá, están ubicadas en la zona franca y en cinco parques industriales, el parque industrial Gran Sabana, el parque Los Robles, el parque Acrópolis y todas las empresas por lo general son empresas multinacionales, son empresas de Suiza, empresas de Brasil, empresas de China, empresas de México que están requiriendo profesionales en comercio internacional dado que en Tocancipá nunca se ha presentado esta oportunidad. Los jóvenes y las señoritas que deseen estudiar el tecnólogo aprenden a hacer estudios de mercado para incursionar en los mercados internacionales, aprenden a clasificar un producto con su partida arancelaria, realizan diferentes investigaciones para saber si hay posibilidades de ingresar a determinado país, igualmente adquieren dominio sobre algo que es muy importante que son los términos sin conter. Los términos sin conter son términos de comercio internacional que desde el año 1936 fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en París y actualmente tenemos los términos con vigencia 2020 que son 11 términos, de los cuales 4 se utilizan para el transporte marítimo y 7 para el transporte multimodal. También los chicos aprenden todo lo que tiene que ver con el derecho aduanero y específicamente estudiamos el decreto 1165 del 2019 y un decreto complementario que es el 360 del 2020 donde aprenden todo lo que tiene que ver con la normatividad aduanera, las zonas francas, las agencias de aduana y todos los trámites que tienen que realizar en un proceso de importación o exportación. Estudiantes que actualmente están con el SENA nos hablan de su experiencia estudiando el técnico en comercio internacional. Llevo un proceso de cuatro meses estudiando el técnico, ha sido una experiencia bastante motivadora, es muy interesante el tema del comercio internacional ya que son temas que en mi vida personal no conocía, es un tema totalmente nuevo para mí. El estudio que he realizado pues es de un proceso bastante... se me ha hecho complicado, pero a medida que pasa el tiempo pues uno va como entendiendo lo mejor y es bastante importante para el tema de nuestra cultura colombiana, o sea, hacerla conocer en otras partes del mundo. Pues invito a los jóvenes tocancipeños a motivar, los motivos a que estudien, si están en casa haciendo nada, o sea, si están realmente salieron de estudiar, ya se graduaron y realmente no tienen oportunidades de trabajo ahorita porque pues sé que no dan oportunidades de trabajo a jóvenes, que es complicado, pues que se motiven y empiecen a estudiar cosas nuevas. Además, el comercio internacional es un tema bastante importante en el tema en Colombia para exportar nuestros productos y llevarnos a una economía mucho más alta. Solo motivarse a que estudien para que puedan también conseguir un futuro un poco más estable. Además, el SENA ofrece la posibilidad para quienes hayan aprobado el técnico en comercio internacional a hacer la cadena de formación. Otra buena noticia es para las personas que ya tienen este técnico en comercio internacional, podemos hacer esta cadena de formación. ¿Qué es cadena de formación? Que disminuye los tiempos del tecnólogo. El tecnólogo dura 27 meses, pero si son técnicos en comercio internacional, que han sido varias de las fichas que han salido aquí en Tocantipá, pueden homologar o pueden hacer esa cadena de formación, disminuye tiempos y pueden hacer técnicos y tecnólogos, obviamente, en menos tiempo. Acceda a estas oportunidades educativas que ofrece la Administración Municipal y el SENA y mejore su calidad de vida. Bueno, esta es la gran noticia que tenemos para el día de hoy, el primer tecnólogo que toca en Tocantipá, pero recuerden, tenemos también cursos técnicos, que tenemos dos ofertas, el de comercio internacional, e instalación y sistemas eléctricos residenciales y comerciales. Otra gran noticia que tenemos para Tocantipá, aquí desde el enlace SENA, desde la alcaldía de Tocantipá y el SENA, es el aula móvil de cocina. Este llega aquí para Tocantipá, aula móvil de cocina, donde vamos a ver cocina básica, cocina colombiana y cocina internacional. Entonces, todos los esperamos aquí en la Secretaría de Educación, el tercer piso, en el enlace SENA, y ahí los vamos a inscribir. ¿Qué deben tener para estos tres cursos de cocina? La fotocopia de la cédula al 150. ¿Listo? No más.